Y otra vez para ti, la gran sociedad Oigan amigos, quiero brindar levantando mi copa La mujer que amé me abandonó pero ya no me importó Por eso estoy en este bar tomando cervezas Para olvidar ese mal amor me dejó su traición No sé por qué se fue, no volvió ningún motivo Nunca podré yo comprender su frano y su traición Y aunque tengo el corazón muy adolorido Yo ya no quiero que esa mujer vuelva conmigo Yo ya no quiero que esa mujer mala mujer Oigan amigos, quiero brindar levantando mi copa La mujer que amé me abandonó pero ya no me importó Por eso estoy en este bar tomando cervezas Para olvidar ese mal amor me dejó su traición No sé por qué se fue, no volvió ningún motivo Nunca podré yo comprender su frano y su traición Y aunque tengo el corazón muy adolorido Yo ya no quiero que esa mujer vuelva conmigo No sé por qué se fue, no voy a pensar No sé por qué se fue, no voy a pensar No sé por qué se fue, no voy a pensar